¡Suscríbete! 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 Tu mamá te echó del hogar A trabajar, vos no sos normal Quieres dinero, hazte chofer Pero no tienes ni un ángel No queda otra, quieres llorar Buscar trabajo o mendigar Hey, hey baby, te lo ganaste Hey, hey baby, te debes perder Nos pasa lo mismo, ni mucho entendemos Contigo yo quiero, pero más no puedo Si en sueños te veo, que seamos amigos Y eso no es bueno, pero ya me dejas La única opción, aquí no hay amor No puedo evitar, recibo aceptar La única opción, aquí no hay amor No puedo evitar, recibo aceptar Trenzo 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 Ser solo amigos, no sé si pudiera Es que no me cuadra, tampoco resuena Quizás nuestra onda, ya sea mi gana Quiero estar contigo, me endulza y me calma Trenzo Trenzo Siento que me lo he salido, pero si va a ti Pienso, quisiera saber, que debo esperar Sufro, me vas a aceptar, te vas a letar Yo no, la realidad, me voy a cajar Trenzo ¡Francón! ¡Francón!